Creo que la Federación tomó la decisión por Pablo, porque creo que sabían de la capacidad de él como técnico, más allá de que como persona es un tipo a uno, y obviamente que esa decisión la Federación ha pensado mucho, porque es el técnico principal hoy de la selección, ya había trabajado como segundo en las seminaturas pasadas, hoy como técnico principal sé que le va a ir muy bien, es una persona muy capacitada para la selección, por más de que mucha gente no esté de acuerdo, hoy por hoy es el técnico y no hay más vuelta que darle. Por lo que sé también hay elecciones en ese año para la presidencia, entonces creo que también es lo más adecuado para la selección, de que hayan podido tener un contrato de un año con Pablo y después se decidirá si sigue el actual presidente, o si viene otro presidente y puede seguir contando con la misma posibilidad que siga Pablo, seguir lo más adecuado. Al tomar una decisión de un técnico tienen que tener una preparación, tienen que haber organizado algo muy importante para que tome la determinación que llegue Pablo, entonces de eso no hay duda, que hay una organización. Lo conozco muy poco, no solamente he escuchado mucho, y más aún cuando estuve en Newell's, de la capacidad de entrenador que es él, pero bueno, de ahí a por qué no haya llegado, no sabría decirte cuál es el punto por el cual no acepto. Creo que uno tiene que trabajar siempre, siempre de la misma manera para ser convocado a la selección. Claudio es un referente y creo que Pablo determinará que sí por lo que él viene mostrando en Europa, en Bayern, y bueno, lo ha demostrado la selección, lo ha demostrado la selección por más de que mucha gente no lo ve bien, al menos para mí en lo personal es un referente, y siempre lo he dicho, como persona y como jugador, pero bueno, eso ya va a determinar una decisión de Pablo, y también de lo que podamos ser cada uno en nuestros clubes, poder seguir mostrándonos para que en algún futuro podamos ser convocados. La verdad, no sabría decirte mucho ese tema porque, bueno, con alguna razón tal vez ellos deciden o opinan sobre el nuevo entrenador, pero es respetable lo que puedan decir, ¿no? Hoy, por más de que se digan cosas, por más que se peleen unos y otros, ya está tomada la decisión. Pablo es el entrenador de la selección y no hay más, no hay otra vuelta que darle, por más de que saben hablar muchos, y yo respeto a todos los exjugadores, y siempre lo he hecho, y más a Juan Carlos, que lo he tenido como técnico, pero bueno, ese tema ya es tanto personal, es que ellos deben solucionarlo, pero no hay otra opción. Creo que hicimos un buen trabajo las semestras pasadas, por más de que no llegamos al objetivo principal, que era el Mundial, fue un trabajo enorme del cuerpo técnico, de tanto la federación con Sergio, y bueno, en este proceso también Pablo, el Vasco y todo eso. Entonces, ha sido un buen proceso. Creo que la idea también es seguir con ese proceso, seguir generando más jugadores en el exterior. Estoy en una situación que siempre pelea cosas importantes, y como tal, se vive demasiado cuando tenemos una derrota. Pero creo que yo estoy muy convencido de que tenemos un gran grupo, eso es lo principal en un equipo, no tener un grupo como nosotros. De que nos duele demasiado cada derrota, nos cuesta mucho cada vez que no nos va bien, pero, como te voy a repetir, la importancia de todo eso es que estemos unidos, que el grupo esté comprometido, que se sacrificen uno por el otro. Y creo que nosotros vamos a salir de esto, vamos a seguir trabajando como seguimos haciendo, y creo que el final de todo esto va a ser este bien enero para nosotros. Bueno, lo conozco ese año, en el 2006, que salimos campeones con Alianza, que yo después saliendo siguiente me fui para Suiza. Sí, hay una amistad entre nosotros, pero eso está de por de lado en el tema principal, que es el trabajo. El tema personal con él está más de lado, más el tema futbolístico, y tratamos de encaminar en ese camino. Me gustaría en un momento regresar a Alianza, que es el club al cual soy hincha, y espero que en un futuro pueda regresar y pueda volver a vestir la camiseta de Alianza, que es un deseo que tengo de hace mucho tiempo. Yo primera vez que me tocó estar fuera y vi un poco de similitud, el tema de ir al estadio, de cómo se vive, y me trajo muchos recuerdos. Hola, les saluda Rinaldo Cruzado, desearle éxitos en su programa, a los chicos de Pasión por el Fútbol, les mando un fuerte abrazo acá de Uruguay.